¿Pero qué opinan los trabajadores a propósito de estos porcentajes? Nos acompaña para hablar del tema el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Era lo que estaban esperando los trabajadores? Sí, buen día, buen día, Gabriela. En realidad es un aumento en el marco de un equilibrio, ¿no? Bastante racional, diría. Pero tampoco es el 7% el aumento que estamos recibiendo vía la negociación y que se va a plasmar en un decreto el 1 de mayo que lo va a anunciar el presidente. No olvidemos que el tema de la inflexión fue el 4%, lo que equivale a decir que hay que restarle el resto. Estaríamos hablando de un aumento en realidad real de un 3%, Gabriela. Entonces, el tema de nuestro salario mínimo, estamos viendo las declaraciones de los señores empresarios. Sería ideal que prueben a vivir con 2.000 bolivianos los señores empresarios al mes. Vamos a ver si realmente se vive como ellos piensan. No es así. Un 70% de los compañeros fabriles viven con un salario mínimo nacional de 2.000 bolivianos. Entonces, cuando hablan de desempleo, cuando hablan de desaceleración de la economía, también nosotros los trabajadores entendemos esta situación. Más al contrario, antes, más con el modelo que ellos practicaban, al margen de que estaban mal sus empresas, las utilidades, las riquezas quedaban en muy pocas manos. Entonces, ahora con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de las utilidades, hay un buen porcentaje para los empresarios, pero también hay un buen porcentaje de redistribución de esas utilidades. Y es esto lo que realmente dinamiza la economía del país. ¿Cómo transcurrió ayer la reunión entre la COP y el gobierno? ¿Hubo posiciones encontradas? ¿Hubo momentos de tensión en algún punto? Bueno, en realidad, a nosotros nos ha tocado estar asistiendo a una citación que nos hicieron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por una demanda que tenemos contra el magistrado Rubí Flores, precisamente por el tema de los preavisos. Entonces, sin embargo, hemos tenido nuestros representantes ahí. Han habido nuestros representantes del sector fabril, de nuestro sector, el sector petrolero. En realidad, siempre es normal el tire y el afloje, por eso es que el día de antes de ayer se suspendió la reunión cuarto intermedio y se ha concluido el día de ayer. ¿Por qué no participan los empresarios de estas reuniones, de estas determinaciones? Ellos son los que pagan, dicen finalmente. Claro, ellos son los que pagan, pero nosotros somos los que trabajamos, ¿no? Entonces, nosotros somos los que sudamos, nosotros los que trabajamos más de ocho horas, trabajamos hasta doce horas y no nos pagan las horas extras todavía. Entonces, mejor, nosotros no somos sus enemigos, pero yo los invito a que vivan con dos mil bolivianos. Entonces, es una situación que... Ahí está la Argentina con un modelo con el que ellos quieren practicar, con una inflación del 50%. Entonces, es que ya lo estamos viendo, Gabriela, lo estamos viendo peregrinar de forma sistemática por los medios de comunicación y ellos nunca están de acuerdo con un aumento salarial para los trabajadores. ¿Genera algún tipo de preocupación estas advertencias de posibles desempleos, posibles crisis debido a este alto incremento? Gabriela, en un programa anterior yo he demostrado con datos de funda empresa que del 2016, de febrero del 2016 a febrero del 2017, se han creado más de doce mil empresas y en el departamento de Santa Cruz se han creado más de cuatro mil empresas. Entonces, esto nos satisface a nosotros. ¿Cómo es que la economía está mal? Entonces, creo que los trabajadores estamos siendo muy prudentes, estamos siendo muy racionales, equitativos, además, en el tema de nuestros planteamientos. Se ha planteado una canasta familiar de ocho mil trescientos nueve bolivianos, que es lo real, pero sin embargo, eso queda como un parámetro para demostrar que ese debería ser un verdadero sueldo, un verdadero salario del trabajador. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante en la Corte? No, manifestarle a los empresarios que haya conciencia. No hay empresas sin trabajadores. Evidentemente, tampoco hay empresas, o no hay trabajadores sin empresas, somos conscientes de esto. Lo cierto es que tenemos una constitución política del Estado, gozamos de una estabilidad laboral, entonces, este tema de un permanente martilleo, de que va a haber desempleo, nosotros no lo vemos así. Y al final, también los trabajadores tenemos nuestras propias fuerzas. Marcharemos, saldremos a las calles, protestaremos, que no creo que sea necesario, porque entendemos la reacción de los empresarios. Cada vez quieren ser ellos más ricos, y no importa que el trabajador cada vez sea más pobre. Muchas gracias por esta entrevista. Seguro, gracias.